¿Cuánto? ¿Ya está? ¿Cuánto? Vamos a ir a decir Mami yo te amo a ti, a ti, a ti ¿Cuánto? ¿Ya está? ¿Cuánto? Vamos a ir a decir Mami yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti ¿Te acuerdas del crucero cuando fuimos de paseo? Viajamos el mundo entero, las mejores experiencias de mi vida Contigo y no lo niego, dime hasta cuándo voy a estar sufriendo Y si no hay amor, nada estamos haciendo Dime lo que pasa, mami, aguarda un momento Y si no hay amor, nada estamos haciendo Dime lo que pasa, mami, aguarda un momento ¿Cuánto? ¿Ya está? ¿Cuánto? Vamos a ir a decir Mami yo te amo a ti, a ti, a ti ¿Cuánto? ¿Ya está? ¿Cuánto? Vamos a ir a decir Mami yo te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, a ti ¿Te acuerdas cuando tú y yo a solas en la habitación? Relajado en la piscina pero tú querías acción Nos fuimos para el pueblo, pura noche de acción ¿Te acuerdas que soñabas con una gran mansión? ¿Te acuerdas cuando hablábamos dinero de al montón? ¿Te acuerdas en las noches cuando hacíamos el amor? Tú te estremecías al sentir mi calor So dime hasta cuándo estaremos en esta posición En todo este tiempo yo ya hice mi excepción Te pido mis disculpas si en algún momento sentiste decepción No fue mi intención Pero desde cuándo, mami, ya no hay pasión Oso dime hasta cuándo seguirá el dolor Dime hasta cuándo viviré sin tu calor Oso dime hasta cuándo seguirá el dolor Dime hasta cuándo viviré sin tu calor ¿Cuándo ya está cuándo? Mami, ya te quierooler Sí A mi, ya te amo ¿Cuándo ya está cuándo? ¿Cuándo y hasta cuándo? Vamos a cuándo iré sin tu amor A mi, ya te quiero hundreds Te acuerdas aquella noche en la playa, lo hicimos en la playa, mame encima de la toalla Te acuerdas la pasión que esa noche andaba, dime hasta cuándo estaremos en las malas Dime hasta cuándo estaremos en las malas, te acuerdas aquella noche en la playa Lo hicimos en la playa, mame encima de la toalla, te acuerdas la pasión que esa noche andaba Dime hasta cuándo estaremos en las malas Oh, yo, Steven Diego, one time, no me problema Oh, yo, Steven Diego, one time, no me problema Oh, yo, Steven Diego, one time, no me problema Oh, yo, Steven Diego, one time, no me problema